Empezamos enseguida. Vale, vamos a editar esto, ya está, editado, así se ha de sencillo, vale, muy bien, esto lo cierro, parece que se transmite bien todo, ¿verdad?, vale. Vale, pues parece que va bien, vale, voy a tener que poner el, ay no me apetece poner esto, pero bueno, lo voy a tener que poner porque realmente lo que hay que hacer, vale, así que vamos a ir empezando ya. Enseguidita, muy bien, vamos a poner esto por aquí, ahí está, la musicota ya tope. Muy bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo tantas cosas preparadas, pero no sé cómo ponerlo, amigo mío. Bueno, poco a poco. Ahí está. Bueno, pues le damos ya a iniciar el tiempo. Le damos ya a iniciar el tiempo y... Bueno, pues vamos a, vamos allá. Muy bien, ahí estamos, ahí le hemos dado. Bueno, muy buenas aquí F para servirles y estamos en Minecraft, por supuesto que sí. Estamos en la abeja negra en concreto y el concreto... No me lo puedo creer. Uf, lo estaba, estaba mirando la transmisión, eh, estaba mirando la transmisión, no estaba mirando el juego. Y, eh, bueno, pues por el OBS he visto la... el creeper. Por eso salí corriendo, si no me mata, eh, si no me mata. Vamos a ver. No tenemos mucho de esto, pero bueno, lo conseguiremos aquí ahora. Eh, bueno, pues en el capítulo... Este capítulo realmente es posterior al... Es, no, mejor dicho, anterior al 47. Y sí, aunque parezca raro lo es. Lo que pasa que, eh... Bueno, dame experiencia, no sé de qué es eso, no me acuerdo. Muy bien. Eh... Vamos a dejar aquí esto. Vale, tenemos que hacer... Mmm... Vale, aquí tenemos cofres. Vale, tenemos que colocar esto. Ahí está. Vale, muy bien. Pues vamos a dejar aquí cosas. Vamos a dejar aquí todo esto. Y aquí arriba vamos a dejar, pues mira, estos materiales que tenemos aquí, que son guachis. Vamos a dejar, mira, aquí arriba también vamos a dejar esto, ¿por qué no? Este hierro, ¿no? Y aquí vamos a dejar esto que estamos... Lo necesitamos para construcción. Eh... Y a ver, esto nos lo vamos a llevar. Estoy mirando así un poco por si viene algún bicho. Y bueno, básicamente, pues es esto lo que llevamos. Muy bien. Eh... Hombre, esto... Ahora lo mejoramos, no pasa nada. Vale, pues vamos a ir a... A la mina un poquito. Vamos a dejar esta porquería aquí. Bueno, y vamos a mirar en este capítulo. Que, eh... Bueno, ahora os voy a... Os voy a poner, ¿no? Ya creo que hemos visto el título ya bastante tiempo. Vamos a poner, eh... Pues a ver... Vamos a poner aquí nuestro efetito y el nombre de la serie. Y ya, pues vamos al lío. Muy buenas a quien estáis viendo. Y bueno, pues en este capítulo simplemente lo que quiero hacer es minar un poco tranquilamente. No quiero hacer nada más. Así que ahí lo vamos. Vamos a picar esto por aquí. Yo creo que la música está bien alta, ¿no? Muy bien. No, espero que no haya mucho retraso, mucho delay. Pero bueno. La idea es picar. Y, eh... Bueno, aparte también picar este bloque rojo, el granito. Porque lo necesitamos para hacer el techo de la casa. Que no lo vamos a hacer ahora mismo. Pero ya lo vamos cogiendo. Lo que no me he fijado... Y eso es un fallo. Vamos a mirar aquí un momento. Tengo por aquí el ender chest, ¿verdad? Está bastante lleno. Así que vamos a... Vamos a coger todo esto. Ahí está. Muy bien por aquí. Muy bien. Dejamos esto. Tenemos que dejar alguna cosita más. O dejarla aquí. Me da igual dónde. Pues mira, vamos a dejar esto de momento. Esto que no lo vamos a usar. Esto tampoco lo vamos a usar ahora. Así que lo dejamos. Y... Y esto... Vamos a dejarlo aquí de momento. Ahí está. Que no hace daño a nadie. Y bueno. Pues mira, ya vamos dejando esto. Ya que hemos cogido esto. Así nos liberamos un poquito. Y yo creo que así sí me lo voy a llevar. Me voy a llevar todo esto. Sí. Venga, vámonos así. Y vale. Ahora sí. A picar. El pico está un poco gastado. Lo entiendo. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa, uy, uy? Hola, majo. Perdona que te vea tarde. Ahí con el... Luego de Rich. MC. Oye, un momento. Vamos a dar pausa. Un segundito, eh. Que me da miedo... Estar con esto. Vale, ya. Porque aquí estamos en difícil. Y bueno, un zombie con espada... Pues puede hacer pupa. Por cierto, no tengo regeneración natural. Así que... Capítulo 48 ya, madre mía. No lo creo. Vamos allí. Qué divertido coger granito. Qué manía tengo de darle al shift todo el rato, eh. Se va más lento a veces, pero... Con esto de que... Te quitan vida... ¡Ah! Qué tonto soy, ¿no? Muy bien. Vamos a darle aquí... Un poco al pico. Me encanta granito. Qué bonito. Qué bonito el granito. Bueno, la verdad es que... Bueno, es un rollo. Pero... Bueno, no lo necesito. Mejor ahora que nunca. Vamos a cogerlo. Bueno. Pues voy a tirar por aquí que hay más granito. Vamos a iluminar un poquito porque si no... Hola, zombie. Vale. Pues guay. Obviamente estas cosas aburridas... No se puede hacer en un capítulo normal. Hay que hacerlo... En un directo, como siempre. Lo solo hace todo el mundo y es normal. Es lo más aburrido que hay. Y en directo, pues bueno. Puedo pasar el rato. Lo he puesto arriba, ¿no? He puesto que estoy en la mina o algo. Sí, sí, lo he puesto, vale. No me estaba preocupando. Vamos a coger esto. ¿Qué pasa, zombie? Vamos a asomarnos aquí a ver qué hay. Bueno, ya rete. Vamos a cogerlo todo. Ahora vamos a ir para abajo porque si no... No tenemos posibilidad de encontrar algo más guay, ¿no? Vale, si a carbón de momento lo dejo. Como hago casi siempre. Ahí está. Vémonos. Ahí, a tope. Vamos a subir por aquí. Un zombie para allá. Mi bloque favorito, el granito. De favorito nada, pero bueno. Es lo que hay. ¿Dónde está el zombie? Estaba por aquí, ¿verdad? Vale, me voy a quitar esto que yo no lo quiero ahora mismo. Ahí está. Ah, ah, ah. Estoy torte, ¿eh? Muy bien. A picar todo esto. Muy bien. Oye, pues yo creo que el granito ya está prácticamente... Pues sí, está. ¿Qué pasa, guapo? ¿Pero de dónde se piran? Oh, de verdad. Qué maleducados. Ahora viene aquí y me sorprende. Ah, vale. Van por abajo. Pues no tengo ni idea de por dónde van. Vamos a hacer así un poco. Vale. Yo creo que vamos a tener que visitarlos, pero bueno. Vale, se piró. Se piró, wey. Oh, 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 oh. Se ve bien, ¿verdad? No le puse flame al arco, ¿verdad? Siempre se me olvida. Ah, y los pies. Los piesesitos. La verdad es que no hace falta poner flame porque me queman los zombies. Y el arco realmente casi es insta-kill. Pero bueno. Así funciona. Muy bien. Qué divertido. Cogiendo granito. Ay, cuando construyes algo que es un poco grande. Tampoco es que sea muy grande mi construcción, pero bueno. Necesitas, pues, muchos bloques del mismo tipo. Y sí, en algunos sitios, pues, se usa arcilla, ¿no? Como lo que he visto que tengo. Pero en el techo de lo que es mi casa. Bueno, pues tengo esto. Bueno, del sótano. Techo del sótano, realmente. Y bueno. Pues es lo que hay. Ahí está. Vamos a coger esto. ¿Qué pasa, guapo? ¿Le damos o no? ¡Ahí va! ¡Guau, tío! Pero aquí se cae a todo el mundo. Vale, no cojo la flecha porque es Infinity, ¿eh? Por si alguien lo pregunta. Vale, esto está interesante. Vamos a bajar por aquí. Este es el zombie. Ahí estás, amigo. Ahí estás, muy bien. Vale, vamos a bajar por aquí mismo. Vamos a terminar un poquito más. Vale, aquí hicimos la bajada directa, ¿verdad? Sí. Vale, pues bajamos por aquí. Vale. Muy bien. Un poco de carbón. Pues siempre viene bien. Total, yo gasto mucho carbón. Y mira que no es un horno industrial, a lo bestia, ¿no? Es un horno que es muy simple. Que uso realmente dos hornos. Y bueno, pues con eso tengo suficiente. Yo no sé por qué la gente hace tanto. Es verdad que, oye, de otra manera. Aparte que mola construirlo, ¿no? Todo, pero que de otra manera, pues tienes un montón de construcciones gigantes que realmente luego no se aprovechan. Sí, tienes al instante las cosas, muchas veces. Pero no sé, que no pasa nada por esperar un poco. Yo creo que es más por hacerlo que por otra cosa. No quiero romper la grava. Muy bien. Sí, 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 sí. Gracias. Sí, lo he visto tarde otra vez. Uy, uy, uy. La música no sé si está un poco alta, pero bueno. Como hay gustos para todos. Ahí está. Bueno. Vamos a sumarnos ahí un poquito. Que no haya bichos por aquí. Que no tenemos regeneración. Bueno. Vale. Seguimos por aquí, ¿eh? Con lo nuestro. Ahí está. Como no tengo regeneración, estoy todo el rato con el... Pues con los... En vez de con antorchas... Oye, ¿por qué no nos ponemos antorchas? Total, se me ha roto el escudo. Por cierto, la 1.10 y la 1.9, el escudo es una cosa imprescindible. Y la verdad es que no sé por qué lo llevo puesto ahora, pero bueno. Lo puedo hacer en un momento, pero no sé. Estoy todo loco. Aquí, con todo el peligro de la oscuridad. De las grietas. Ahí está. Muy bien. Pues... Vamos a sumarnos por aquí. Eh, colega, no te escondas. Vale, yo creo que hemos cogido bastante, ¿verdad? Sí, hemos cogido bastante, yo creo. Pero vamos a necesitar esto y seguramente más. Pero bueno, como no es para hacerlo ahora, no... Tampoco corre prisa. Vamos a dejar aquí estos que no los quiero llevar. Ocupo a inventario y ya está. Eh. Vamos a ir por aquí con las paredes por si acaso. Vale. Bueno, pues más aquí. Yo no soy como el Rich y a mí se me... Se me puede romper perfectamente el pico. Porque no me di cuenta. Ahí está. No sé si lo he cogido. No, no lo había cogido. Ahí estamos. Y obviamente, es la 1.10.2, sí. Perdona que conteste tarde porque... Se me pira. Se me pira y no lo miro. El chat. Que debería mirarlo, pero bueno. Eh... 1.10.2. Ahí está. Vamos a darle caña. Empecé este mapa en la 1.9. En las snapshots de la 1.9, mejor dicho. Como siempre hago. Lo que pasa es que de la 1.11 no he puesto ninguna snapshot porque no hay nada decente. Aparte que a veces, por ejemplo, la 1.10 no pude poner la snapshot porque las minas de la mesa estaban muy bugueadas. Siempre miro antes de poner una snapshot a ver si está decente o no. Vamos a poner aquí esto. Me encanta el escudo. Lo que pasa es que ocupa bastante pantalla. Podrían hacer lo que ocupara menos. Que sirviera menos el escudo. Yo firmaría por eso. No sé por qué estoy sisteando siempre. Ahí estamos. Madre mía. Ahora sí que llevamos, eh. Llevamos bastante. Eh. Maldito seas. Ahí está. Ah, no, no. Vamos a coger esto, por supuesto. Tengo que hacer una granja de oro que no tengo. Y ya la tengo planeada. Pero bueno. Poco a poco. Tú, 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 tú. Ajá. Hay que investigar por aquí un poquito. Esto no está... Esto no está... Esto no está revisado. A ver. Bueno, pues ponemos esto aquí de momento. Igual. Qué tonto soy. Ahí está. Ahí estamos. Vale, creo que... Sí me voy a poner un escudo porque... Me da que... Aquí sí que nos vamos a encontrar unos cuantos esqueletos. Los esqueletos la verdad es que hacen bastante daño. Ahí estamos. Muy bien. Esto por aquí. Eh, hola. Bueno, no pasa nada. Tú, 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 tú. Y tú. Era así, ¿no? Sí, uf. Nunca me acuerdo del escudo porque... Bueno, es un poco raro de hacer. Vamos a coger esto de la misma. Ahí está. Esto para acá. Esto aquí. Y... Bueno, pues esto. Vamos a poner esto por aquí primero. Mmm, me gusta eso. Vale, no. No lleva a ningún lado. Bueno. De momento, desde luego, vamos a poner esto. Ahí está. Un poco de carbón. No suelo cogerlo con siltash. Lo que pasa es que de verdad que... Lo que te ahorras en el inventario... Pues es mucho. Vale, esto es interesante. Venga. Ahí me tiro. Me la juego. Vamos a saltar por aquí. Muy bien. Ahí está. Y el otro. Asómate. Ahí está. Vale. Mola porque... El arco a tope... Digamos que no mata todavía. No mata a muchos mobs. Si no los das bien o lo que sea. Y... El arco es... Power 5. Flame. Minding. Infinity. Y mola de esta manera porque... Bueno. Así los matas con flame. Del todo. Aunque luego haya que soplarlo. Pero bueno. El simple daño de la llama... Pues ya te los cargas. Debería tener cuidado con el pico. Pero bueno. Hemos bajado por aquí, ¿verdad? Y me voy a poner una señal o algo. Porque luego me pierdo. Bueno. Ahí está. Crítico. Y... ¡Hala! ¡Qué bien! Esta es la recompensa por matar al esqueleto. Menos mal que me he puesto el escudo. Voy a picar... Pues yo que sé. Un par con esto. Así arreglamos un pelín el pico. Tenemos con este pico. Por cierto. Fortuna 3. O suerte. No. No me acuerdo como se llama en español ahora. Antes era fortuna yo creo. Pero ahora le cambiaron a suerte o algo así. Vale. Vamos a quitar esto de momento. Vamos a hacer así. Ahí estamos. Vale. Vamos a meter esto, 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 esto y esto. Y esto de aquí. Vale. Pues mola porque... Bueno. Lo vamos ocupando aquí. Vale. Y ahora sí. Vamos haciendo esto. Es increíble lo que tienen las cuevas y demás de Minecraft. O la mina en general, ¿no? Que puedes hacer una artificial. Donde puedes estar horas. Y no... Y te entretiene. Obviamente no es lo mismo ver a alguien que hacerlo tú mismo. Cuando lo haces tú pues es más cómodo todo eso. Pero sí es verdad que algo tiene en el juego de mina. De hecho su nombre lo lleva, ¿no? Minecraft. Que tiene algo que sí que... Que gusta. Vale. No sé si cogerlo... Creo que sí, ¿no? Lo cogemos directamente. Vamos a cogerlo directamente. Qué pena que haya carbón porque eso a lo mejor... Ha hecho que se generen menos... Menos diamantes. Pero bueno. Vamos a picar aquí por arriba. Soy un zombi por aquí cerca. Muy bien. Con todo esto... No hay nada por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Digo como iba el zombi. Vale, pues tenemos... Tres y cuatro. Vale. Vamos a ver qué nos da con cuatro. ¡Hala! Una sorpresa. Que tenemos diez. Bueno. No está mal. Vale. Dos. Trece. Pensad que eran doce. Pues guay, la verdad. No está mal, ¿no? Yo creo que es un GG. A ver. Es más o menos el doble. Un poco más. Ahí está. Carbón yo creo que ya no voy a coger mucho más. Yo creo que no me hace falta. Vamos a mirar por aquí. A echarle un ojo solo. Que sean zombies. Y de paso cogemos esto. Vamos a poner aquí... Pues una torchita. Bueno, 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 bueno. Carbón. Diorita. Andesita. Me gusta que hayan puesto estos bloques, por cierto. Aunque, bueno, los pusieron hace mucho. Lo que pasa es que sí. Falta un poco de... Aunque sean decorativos solo. Pero, por ejemplo, losas. Escaleras. Yo creo que eso era una cosa que te deberían haber puesto. Pero bueno. No tengo ni idea de lo que van a poner en la 1.11. Hay una imagen en la que sale un Enderman con... Como si estuviera luego ventanitas de otros mundos, universos. Que son biomas. Y no sé qué quiere decir. Me imagino que es importante el Enderman. Por eso lo habrán puesto en el Nether. Lo que pasa es que lo del Nether se quedó a medias por lo que sea el Enderman ahí. Y ahora parece como que los biomas puede ser importante el tema del Enderman. O a lo mejor es una tontería y no tiene nada que ver. Y se me está yendo la pinza y me invento lo que sea. Mira, por cierto, estábamos en la 13. Vamos a mirar por aquí, a ver. Vamos a mirar un poco por aquí. Ahí está. Vale. No he hecho el escudo todavía guay y no lo he decorado y eso porque no sé realmente qué hacer. Y la verdad es que es un fastidio porque no se me ocurre ninguna imagen así chula y he estado probando. Ha sido un logo para la serie. Pero de momento nada. No sé qué estoy haciendo realmente. Estoy mirando así un poco para los lados. Esto no tenía que haber cogido así. Bueno, mira, vamos a coger así un stack y así arreglamos un poco el pico. ¿Por qué no? Vamos a picarle aquí. Vale, yo creo que hemos cogido bastante de esto, ¿eh? Está puesto el tiempo, ¿verdad? Sí, está puesto el tiempo. Sí, se me va bastante. Pero eso como siempre. Qué suerte. No sé qué hay. Ahí está. Bueno, pues mola esto, ¿eh? Yo no digo nada, pero esto mola. Vale, muy bien, orete. El orete me viene muy bien porque necesito ahora mismo para las pociones de regeneración. Y como no tengo todavía la granja de hierro, pues oye, me viene bien. Por cierto, no he traído una manzana ni nada, ¿no? Madre mía, qué penoso. Vamos a tirar esto un momento por aquí. Pues aquí lo dejo. Uy, qué música. Ahí está. Vale, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Guay, mola. No, no te piques tú. Muy bien, mola. 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 No sé cuánto carbón llevo, pero creo que el carbón no lo voy a picar. Ahí está. Vale. Ay, el maldito hierro. Yo te podría haber ido a otro sitio. Yo soy de los pocos que tiene la casa en el spawn. No sé por qué hay... Bueno, es que se me va la pinza, como bien sabéis. Y me hice la casa en el spawn. Y claro, la granja de hierro mini, realmente haré una más grande, pero de momento es que no necesito más. Es verdad. La haré... No la tengo en el spawn. Que eso es lo gracioso. Vamos, poca gente creo que no la tiene en el spawn. Bueno, mira, vamos a dejar esto aquí. Vamos a tirar eso un momento. Ahí está. Vamos a ponernos esto por aquí, por acá. Vale, vamos a ver. Vamos a organizarnos un poco. Muy bien, dejamos esto, esto, esto y ya está. Ya no nos cabe nada más. Vamos a dejar esta mesa aquí porque la usaremos a lo mejor ahora. Vale, tenemos 13 diamantes. Vamos a darle caña a ver qué nos sale. Muy bien. Vamos así. Pim pam, pim pam, pim pam. Wachipiruli. 28. No está mal, eh. No está nada mal. Mola ir de mina así paseando y encontrarte los diamantes así sin darte cuenta casi. Vale, tenemos hueco todavía. Vale, yo creo que con esto tenemos suficiente como para... Ahí está. Con cuidado. Para poner bastante techo, la verdad. No sé si estoy llenando... Vale, no, no lo he llenado todavía. Hay que tener mucho cuidado con el pico. Se oye la vida por aquí. Qué guay. Vale, mucho cuidado con esto que puede haber lava. Además estamos en unas profundidades muy profundas. Como su nombre indica. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Ahí mismo. Muy bien. Un poquito más. Esto por aquí mismo, esto por aquí, esto por acá. Y a las malas nos hacemos un cofre y dejamos la piedra. Es que soy... Bueno, aparte que se me da la pinza. Me da siempre por no tirar... No sé por qué. Bloques, así a lo tonto. Prefiero como he hecho con la grava, ¿no? Colocarlos por ahí antes de que dejarlos que desaparezcan. Y eso que le... En caso de tirar, suelo tirar por ejemplo la cobblestone. Porque la cobblestone es un... Es un bloque invisible... Uy, invisible. Como se dice, renovable. Y bueno, pues ahí no hay problema de su destrucción. Porque lo puedes crear tú desde la nada, ¿no? Casi. Había carbón ahí, ya lo sé. Muy bien. Tampico aquí en las últimas. Esto lo dejo por aquí. Ahí. Ahí está, vale. Y tú... ¡Oh, oh, oh! No sé, al final... ¿Qué durabilidad tiene esto? Bueno, todavía tiene bastante. Además hay que recordar que... No sé si tiene esto... Irrompibilidad si lo tiene. O sea, que guay. Muy bien. Vamos a poner una torchita aquí. Que si no... No vemos nada. ¡Ajá, ajá! Si tienes un pico de eficiencia 10... Puedes romper estos bloques de... De roca madre. Pero yo no tengo de eso. Me encantan los picos de eficiencia 10. Vale. Eso va a ser difícil, ¿eh? Cogerlo. Bueno, no. No va a ser difícil. Va a ser... Posible. No sé para qué cojo el cubo. Si sé que no me hago daño, pero bueno. Vale. Se está cogido. Vale. Vamos a ver si podemos romper ese. Vale. No hemos podido cogerlo, ¿verdad? Qué lástima. Ahí está. Ahí está. Yo creo que ya los hemos cogido todos. Muy bien. Casi todos los bloques son renovables. El mundo es demasiado grande. Bueno, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero manías que se cogen desde siempre. No sé decirte por qué exactamente, pero bueno. Sí, realmente es como lo de la dirt. Cuando veo a youtubers o cosas así que están en su serie de survival, ¿no? O en Twitch, me da igual. Y veo que están cogiendo dirt y la dejan tirada por ahí. Uff. Pero bueno, es una cosa normal. Pero no sé, es que digo... Y por qué no lo metes en un cofre. Que la madera, por ejemplo, sí que es infinita también, ¿no? Digamos, es renovable. Digo, ¿por qué no coges un cofre y lo metes y ya está? No sé. No me parece para tanto. Lo que pasa es que sí es cierto. Que bueno, eso es para la gente que tiene manía. Otra cosa que me da más rabia todavía. Pero bueno, eso ya lo he conseguido ir superando poco a poco. Pero lo que me da rabia. Y no sé por qué. Es cuando, por ejemplo, dicen... Vamos a coger arena. Por ejemplo... Arena, ¿no? Para hacer cristal o yo qué sé, algo así. Y les ves que están ahí con la arena. Y se van dejando la mitad de la arena que van... Pues con la pala, ¿no? Que van paleando aquí. Y... Y dices, pero a ver... Estás cogiendo arena y te estás dejando la mitad. ¿Para qué es eso? O arenisca, me da igual. Ya sé que... Será por desiertos, ¿no? Desiertos, bueno, prácticamente... Pues cada... Yo qué sé. 3.000 o 4.000... Bloques de distancia y así más o menos. Te puedes encontrar un desierto. A las malas así más o menos. Hay muchos desiertos por ahí. Oye, ¿no había oro? Aquí está. Madre mía, si es que sabía que me lo dejaba. Y se me va la pinza para variar. Vamos a subir aquí. Así. Y cerramos eso. Ahí está. Bueno, pues ahora... Yo creo que esta zona está más o menos bien. Y nuestro pico está en las últimas ya. Vamos a dejar esto por aquí. Ya está. A ver, a ver, a ver qué decís. A ver qué decís que me lío. Y solo has saludado a mí. Estoy hace media hora. Hola, Chogamer Blue. Ya no estoy solo bien. Uy, uy, uy. Casi te quedas solo, pero no. Pues un saludito. Puede aguantar media hora. Puede ser tan valiente. Arañita. Pues... Podría coger un poco más de... De granito. A ver... Quiero buscar granito. Seguro que me he dejado por algún lado. Esta es la salida. Vale. Aquí está granito. Muy bien. Voy a mirar por aquí un poquito. Vale. Vamos a coger esto. ¡Anda! Muchas gracias por seguir. Me encanta la música. La alerta pasa muy rápido, yo creo. Pero bueno. Bueno, pues habrá que... Habrá que revisar esto. Vamos a ver. Aquí, hacemos así. Vamos a... Pim, pam. Esto por un lado. Venga, vamos a tirar esto. ¿Por qué no? Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Vale, bueno. Ahora cogemos eso. Ya está. Ya nos apañaremos. Pero hueco... Voy a hacer. Tirando las cosas de los mosques. Ahora mismo no me... No me vale. Tío, la alerta pasa rapidísimo, eh. Me apresa a mí. Pero bueno. Lo voy a tener que alargar. De hecho, mira. La podemos mirar ahora mismo. Vamos a poner esto de momento. Un segundito. Si no, se me queda pillado. No. Vale. No, esto está siempre... Esto está bien. Pues no sé. No sé. Pues a mí me ha parecido muy rápido. Pero bueno. No digo nada. Ahí está. Vamos al lío. No sé con cuánto retraso va, pero... Va más de lo que yo creía que podría ir. Pero bueno. Luego aparte que yo contesto muy tarde. Y eso pues parece que es más retraso todavía. Retraso es el que tengo yo. Eso sí, pero bueno. Sí, ya sé que no lo estoy cogiendo, eh. De hecho, mira. Vamos a tirar ya esto. ¿Para qué voy a aguantar con eso? Si realmente no lo quiero. Vamos a mirar esto un momento. Vamos a mirar esto un momento. ¡Uep! Ahí está. Y oye, mira. Ganamos un huequecito más. Aunque sea solo para aguantar, pues eso. Un bloque más, no por otra cosa. Vale. Estoy mirando más cosillas. Pero veo que no. Veo que no. Y nada. Ahora nos tiramos. Quería ver qué podía hacer con el lápiz, pero no. Lo voy a coger así. Vamos a ver qué tiramos ahora. Los huesos otra vez. Muy bien. Este mensaje es para... Para comprobar el retraso. No, bueno. Aparte del retraso... Si es por las contestaciones... No me está haciendo caso este tío, ¿no? No te mueres. Maldito sea. Ahora sí, ¿no? Maldito. Vale, aparte de eso, que tardo muchísimo en contestar. Entonces, bueno. Pues es lo que pasa. Pero sí, efectivamente. Por cierto, un momento. Otra cosa que creo que no está. O no sé si está. Ah, vale. Ya sé por qué no está. Es que soy un poco tonto. Tienes que perdonar mi retraso, ¿vale? Un segundito solo. Ah, ya decía yo. Digo, qué rápido pasa la alerta. Y es por esto, amigos. Ahora mismo, si escribís en el chat debería haberse algo. Yo no lo veo, ¿eh? Pero debería haberse. Me cago en la leche, tío. Vale, a ver. Vale, quiero aguantar hasta el tope que pueda de llevarme aquí el granito. De hecho, lo que vamos a hacer seguramente es tirar la piedra. Vamos a ver. Tú, tú, tú. Voy por aquí. Se ve. Ah, sí, sí que se ve. Vale. Guay, guay. Mola. De todas maneras, el chat también va con... Aparte del retraso normal, el chat tendrá su propio retraso. Porque obviamente son alertas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues va a su ritmo tranquilamente. Vamos a ver qué podemos hacer para... Para cambiar aquí un poco el futuro de esto. Voy a hacerme un cofre, ¿eh? Vale, soy tonto. No tengo mesa. Ahí está. Vale. A ver, amigo. Fuera, fuera. 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 Ahí estamos. Tío, madre mía. Esto va a aguantar tantas cosas a la vez. Es muy cansino. Podremos incluso dejar esto. No quiero, pero lo voy a dejar eso ahí de momento. Vale. Ahí está. Vamos a coger... Ya que tenemos... Un stack. Ahí está. Cuarenta y siete. Con esto de tener fortuna, claro, nunca sabes cuándo... Bueno, pero mira, hemos encontrado esto. Sesenta. Sesenta y tres. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí está. Muy bien. Pues... Nos piramos de aquí. Vamos a poner aquí esta piedra. Y ya está. Malditos huesos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. No os preocupéis. Vamos a hacer otra cosa. Muy bien, esto por aquí. Esto por acá. Turu, 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 turu. Sí, no sé para qué hago tantos palos, pero bueno. No, mira. Vamos a aprovecharlos, que si no... Ya, esto lo tiramos. Esto me da... Bueno, no, de hecho tiramos esto mejor. Ahí está. Y... Venga. Así. Este pico, por cierto, bueno, pues es eficiencia 5, shield touch, mending. Y sí, se pueden mejorar todas las cosas mucho, pero bueno. Tampoco me ha hecho falta hasta ahora. Ya, me doy una vuelta por mi granja de experiencia de Enderman, ¿no? Del Dien. Y le doy caña. Le doy caña a tope. Por cierto... Vamos a ver un momento. Hombre, no está mal. No está mal esto. 43 minuticos. Son muchos, ¿eh? Ahí está. Y el caso es que todavía voy aguantando y todavía tengo... Ahí está. Inventario para esto. Hay que aprovechar hasta el último recurso. Muy bien. Sí, eso lo dejo tirado. Es que quiero ver... No sé. No sé, tío. Quiero ver... Más recursos. Está todo súper re que te he visto, yo creo, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que sí? Yo creo que sí. Está todo re que te he visto. Vale. Tum, tum, tururu, tum, 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 tum. Vale. Pues... Era por aquí, ¿verdad? Por ahí mismo. ¡Eh! Eso es peligroso, ¿eh? Vale. Hay que ir para allá. Vale, eso es una seta. Pensaba que era los ojos de una araña. No sé por qué. ¡Ah! Es curioso porque... ¡Uf! Ahí estás. Muy bien. Maldito esqueleto. Vale. Son muy suicidas estos bichos, tío. Son zombies, claro. ¿Qué vamos a hacer, no? ¡Ah! Ahí estás. Muérete, amigo. Me gusta esta música. No sé de qué es. Pero me gusta. Vale, eso está ahora que te he visto. Aquí es donde cogí obsidiana, seguramente. No, pues ahí me parece que no he cogido mucha. Bueno, yo creo que voy a ir para arriba ya. Oye, ya hemos estado bastante tiempo cogiendo granito. Es que más tiempo tampoco se puede dedicar a coger granito seguido. No sé quién puede aguantar todo esto, pero bueno. Voy a coger un poquito más. Lo que me dejen coger. ¿Dónde está el zombie? Anda, viene una familia Telerín. Ahí está. ¡Hala! Moríos. Cogemos aquí un poquito. Vamos a iluminar. Seguro que tengo más cosas para tirar, sí. A mí lo que me da miedo es el pico, que yo no lo controlo bien eso. Y lo puedo perder. Ahí está. Dando caña. Vale, vamos a tirar esto. Oye, pues sí que hay granito, ¿eh? Parece que no, pero el mundo está lleno de granito. En fin, espero que la 1-11 digan que van a hacer losas de granito y de diorita y todo esto. Porque molaría bastante, la verdad. Ya lo hemos llenado tan bien. Vamos a colocar esto, yo que sé. Aquí. Y ala. Por cierto, la 1-10, las granjas de Enderman, bueno, y la 1-9, con esto de los Endermites, funciona muy muy bien y es un gusto, ¿eh? La verdad. La verdad es que sí. Mejor que las anteriores. Por lo menos desde mi punto de vista. Tiempo, sí, sí, tiempo. Tiempo ya, vamos, de sobra. A ver qué tiramos. Esto de aquí. Voy a acabar ya... Voy a coger el stack, a ver si puedo. Por cierto, podríamos ponérnoslo aquí. Ahí tú, fuera, amigo. Vale, hacemos así. Mmm, soy en zombies. Y agua. Qué guay. Bueno. Lo malo del agua es que está aquí arriba. Vale, parece que no. Muy bien. Vale, pues no. Pues guay. Oye, mira, pues muy bien. Vale, ya va siendo tiempo, así que nos vamos a ir. Había una salida por aquí que tenía yo otra. Eh... Qué mal he saltado. Ahí está. Voy a ir por aquí. No, por aquí es donde he venido. Había otra salida. Que no me acuerdo por dónde era. Era por ahí yo, creo. Estaba guay esa salida. Mmm... Yo creo que lo va por aquí, pero bueno. Vamos a subir de aquí. Y ala, poco a poco. Bueno, oye, pues muchas gracias por verlo, eh. ¡Oh! ¿Qué pasa, colega? Quienes aquí a asustarme, eh, maldito. Jope. Tío, siempre tienen que liarla, macho. Tú quieres aquí, pues estar de minería aquí tranquilito. Y ya te tiene que venir el típico creeper tonto. Que, como se da ahí... ¿Qué te quiere asustar, el mamón? Aquí para partirte el... Partirte el corazón, no. Para que te explote. Porque otra cosa no es. Vale, esto ya lo miraremos más adelante. Muy bien. Uf, venga. Vamos a poner esto por aquí. Ahí está. Yo creo que ya no podemos tirar nada más, ¿verdad? Ya tenemos bastantes cosillas por aquí. Pues nada. Vamos a ir saliendo. Por cierto, hay que comer. Es una cosa que, bueno... Comer de... Quizá no esté tan sobrevalorado como parece. Esto está oscurito. Y me llama la atención. Vale, eso lo vamos a dejar para otro día. Vale. Voy a... Vamos a salir de aquí porque es que si no... No acabamos nunca de mirar cosas. Uf. Esto puede ser interesante también. Me gusta tu pala. Hay una araña por ahí, ¿verdad? Vale, aquí no te he mordado, maldito seas. Ahí entra la chabola. Oh, pobrecito. Se ha muerto. Se ha morido. Vale, ¿cuánto tenemos de esto? Vale, vamos a... Es que uno se entretiene aquí minando y no acaba nunca, ¿eh? Bueno, si acabas porque el inventario se llena. No por otra cosa. De todas maneras tenía bastantes cosas aquí en el inventario, ¿eh? No sé cuánto hierro llevo, 50. Vale. Wow. Increíble. No me asustes, anda, tío. Vamos a ver. Estoy intentando saber dónde está la salida, ¿eh? Es por aquí. Me acuerdo que era por aquí. Vamos a ver. Es, eh... Es ahí arriba, yo creo, ¿eh? Yo creo que no iba mal encaminado. Ahora bien. Por aquí ya no estoy tan seguro de que sea por aquí. Ah, amigo. Por aquí sí era. Sé que iba bien encaminado, pero... ¿Eh? ¿Dónde estás? Eh, ya tengo todo. Vamos de un momento a coger esto. A ver, vamos a ver. No, amigo, tú no. Eso es. Vamos a ir haciendo así. Ajá, ajá, ajá. Ahí está. Yo creo que estamos cerca, ¿no? Espero. Porque si no voy a tela. Vale, sí estamos aquí cerquita. Vamos a ir por aquí. Vamos a tirar esto por acá. Madre mía, a lo que hemos llegado ya de racanería máxima, ¿eh? Como si la resta aún faltara, ¿sabes? Que es una de las cosas que... En cuanto tienes, por ejemplo... Bueno, sin tener fortuna ni nada, ya tienes demasiadas. Y ya, si tienes fortuna y todo eso, ya ni te cuento lo que tienes. Pero bueno. Vamos a coger esto. Vale, hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo primero que voy a hacer es dormir. Que yo creo que me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Vale, es que hay muchos bichos por aquí sueltos y muy peligrosos. Vale. Vamos a matarlo, hombre. Que tengo ganas. Bueno, ahora que te estás quemando, pues te quemo más. Soy tonto, ¿eh? Ahí está. Vale, vamos para acá. Vale. Dejamos aquí esto. Muy bien. Joder, qué chulo, chaval. Qué chulo. Muchas cosas, sí. No, no ha habido suerte. Vale. Y bueno, pues esto. Yo creo que de granito no está mal, ¿eh? Lo que hemos conseguido. Yo creo que... Que no está nada mal. Ahí está. Bueno, vamos a coger esto. De momento. Vamos a abrir esto. Sí, sé que tengo uno ahí al lado. Pero bueno, soy así. Cosas que pasan a veces, ¿no? Vamos a coger esto. Esto sí que lo voy a meter aquí. Que quiero meterlo aquí. Bueno, pues... Ahí estamos. Yo creo que está así esto. Bien. Voy a llevar... Esto. Esto. Y un poco de carbón. Yo creo que así está bien. Sí. Está así bien. Bueno, pues muchas gracias por verlo, ¿eh? De verdad os lo digo. Y bueno, voy a ir a... A la casilla a ver si puedo. Madre mía, chaval. Cómo se me laguea cada vez que entro aquí. Ahí, poco a poco. Maldito lag. Bueno. Esto lo voy a hacer así. No está hecho todavía. Pero esto mola porque... Bueno, con esto ya no... Ya ocupa lo que es el bloque, ¿no? Y otro en este lado. Y me gustó porque, bueno, estos son bloques nuevos. Bueno, nuevos entre comillas, ¿no? De los más nuevos que hay. Yo creo que queda... Chulo aquí. Luego aquí con barcas. Pues si tenemos aquí... A toda velocidad. Yo creo que mola. No sé qué os parece ese diseño. Pero bueno, eso es todo... Estética, ¿eh? Lo importante es que funcione. Por lo menos desde mi punto de vista. Muy bien. Aquí estamos. ¿Puedo salir por aquí o por aquí? Bueno, vamos a salir por aquí, anda. Vamos a salir por aquí arriba. Chao. Uy, uy, uy. Uy, uy. No, es... Uy, uy, uy. Lo digo fatal. Uy, uy, uy. Vamos a subir aquí arriba. Donde las vaques. Bueno, pues esta es la casa que está sin hacer todavía. Aquí tengo... Espero que no haya habido problemas. Aquí... Vamos a hacer un mini tour rápido otra vez. Aquí tengo a mis aldeanos. Ahí suena una araña. Estará debajo. Estoy, bueno, pues haciendo más aldeanos. A ver este de aquí, ¿qué es? Fisherman. No me gusta. Necesito que sean... Granjeros, tío. Vale. Adiós. 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 Madre mía. Ya no tenemos más de estas. Madre mía. Es que se han creado un montón. Espero que no se maten. Vale. No, tío. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto porque yo creo que se nos ha sobrecargado esto bastante. Aquafinity. A ver tú, amigo. Flash Protection. Caquita, ¿no? Vale. Flesher. Flesher. Maldita sea, tío. Acabo de... A ver un momento. Vamos a dejar aquí estos de redstone. Vamos a coger este bloque que... He roto aquí, tío. Que siempre la estoy liando, ¿eh? Smile 4. Eso puede ser caquita, ¿verdad? Vale. Venga, vamos para abajo. Luego... Os voy a enseñar estos dos. A ver. U, 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 I. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Fijaos en esto que tenemos aquí un Infinity. Este yo creo que no es tan bueno luego. Flash Protection. La verdad es que tampoco le da mucha caña a esto de los aldeanos. Pero bueno. Tenemos un Bending por 16. No está nada mal. Yo los he visto por 9 incluso. Pero bueno. Y Fortuna 3 por 35. Bueno. No está mal. No está mal. Vamos a ir para abajo. Que... Bueno. Pues el problema es... Esto de aquí. Esto de aquí blanco. Pues tiene que ser en rojo. Es el techo del sótano. Y bueno. Aquí están mis perritos. ¡Ahí va! No quiero que mis perros... No quiero que mis perros... Eso. Vayan a por ti. Vale. Está ahí guay. Seguro que hay algún bicho más por aquí. Como se ha oscuro y todo eso todavía. Pues... Me salen bichos. Así que para cada momento voy a enseñar el horno. Que el horno es lo más... Cutrillo que hay. Que es esto nada más. Pero me gusta porque ocupa muy, muy poco. Y... Vale. Vamos a hacer una cosa. Bueno. Vamos a hacer primero... Esto. Esto es donde hago mis pociones. Que sí. Es súper cutre. Y no lo he hecho todavía el stand. Pero lo haré. Lo haré poco a poco. Es que voy... Así a trompicones. Vale. Muy bien. Lo primero que voy a hacer ahora mismo... Es ver donde tengo más hueco. Que es aquí. Vamos a dejar esto. Esto ya en otro capítulo pues... Tocará... Poner techo. ¡Ah! Qué divertido. Qué guay. Me encanta. Vamos a... Coger un poquito de esto. Vamos a seguir dejándolo por aquí. Vamos a ver. Eh... He dejado algo que no tenía que dejar, ¿verdad? Esto. Muy bien. Muy bien. Y un poquito más. Vale. Bien. Y por otro lado pues... Toca... Toca colocar esto por aquí. Aquí mismo. Ya. Nos despedimos con esto. Vamos a poner un poquito de carbón. Es que quiero poner un poco de carbón ahí en... En los hornos. Y oye. Pues ya. Ahí tío, el escudo. Ya sé que estoy en casa y que no hace falta, pero bueno. Me es la costumbre de jugar en... Ultra Survival, ¿no? Le llaman a esto de que no tiene regeneración automática. No sé de por qué el nombre, pero bueno. Ahí está. Y bueno. Pues simplemente picar un poquito. Ahí está. Muy bien. Aquí dándole caña. Vemos que salen varios... Bueno. En la mena de carbón que salen varios... Varios fragmentos. Varios trozos. Varios objetos. Y mientras nos da un poquito de experiencia. Que oye. Está bien porque nos va arreglando un poquito el... El pico, espero. Ahí está. Yo creo que con esto tenemos... De momento un poquito para ir metiendo aquí arriba. Pues algunas cosillas. Como por ejemplo... Esto de aquí. No está mal, ¿no? No está mal. Vale. Vamos a coger también el lápiz. Vamos a colocarlo aquí. Y la redstone. Sí. Mucha gente lo guarda... Las menas directamente. Pues yo la verdad es que no suelo guardarlo así. Pero oye. Más adelante pues nunca se sabe, ¿no? Esto nos da bastante experiencia. Así que me imagino que arreglará un poquito el pico. Se notará. De todas maneras lo voy a arreglar con lo de los enderman. Pero bueno. Eso ya en otro momento. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a comer un poquito. Os voy a enseñar lo de las vacas. Que... Bueno. Es una cosa muy sencilla. Vamos a... No, amigo. Tú no. Os voy a enseñar. Mirad. Aquí le doy. Sale agua. Es una chorrada esto, ¿eh? Pero bueno. Entonces. Bueno, pues hago que tengan vaquitas, ¿no? Así todas las que pueda. Ahí está. Y ahora bajo aquí abajo. Quito el... Quito el agua. Ya está quitado, ¿no? Y ahora. Pues le doy al pistón. Ahí está. Uy, se ha quemado un poco. Y el pistón lo que hace es mover a las chiquititas. No sé por qué... Minecraft hace esto. No sé cuál es la lógica, ¿no? Pero al ser pequeñas, digamos que al volver el pistón atrás... El pistón apunta aquí a estas vacas de aquí. Al volver el pistón para atrás... Choracata. ¿Ves? Lo hago ahora, por ejemplo. Y no arrastra a nadie. No arrastra a nadie porque no... Las grandes no les arrastra. Las chiquititas sí. Y cuando crezcan, pues van a encontrarse con lava ahí arriba. Que se ve la esquinilla ahí arriba. La lava. Ahí se ve mejor ahora. Que se ha movido. Y bueno. Por las pobres, pues os podéis imaginar lo que... Lo que va pasando, ¿no? Pero bueno. Así es la vida. Hay que comer. No es nada personal y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Vale. Vamos a dejar aquí diamante. Que tengo muy poco diamante, por cierto. Pero bueno. No pasa nada. Ahí está. Lápiz un poquito más. Y no sé qué he hecho con el carbón. Vale. Vamos a dejarlo aquí de momento. Muy bien. Pues muchas gracias por haberlo visto. Ahora ya sé que sí. Lo vamos a dejar que... Madre mía. Ha sido un este bastante chuli. Bueno. Pues picando. Lo divertido que puede ser ver picar. Y nada más que eso. Espero que os haya gustado. Seguro y se felices. Y nos vemos muy pronto. Pues aquí. La oveja negra. Muchas gracias. De verdad, ¿eh? De verdad os lo digo. Ha molado bastante. De hecho, vamos a poner también el número del capítulo que era este. Que era el 48. Y muchísimas gracias. De verdad. De verdad lo digo. Uyuyuy. Muchas gracias a ti también. Y a Chogamer Blue. Y nada. En eso estamos. Chao. Chogamer Blue. Pien. Y nada. Gracias.